A Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Esquiaretti habilitó el centro de encuentro barrial para los vecinos de barrio mercantil en el noroeste de la capital provincial. El lugar está concebido para ofrecer propuestas de integración urbana y transformación social, producto del trabajo conjunto entre la municipalidad y el gobierno provincial. Además del dictado de talleres y cursos con rápida salida laboral, se desarrollarán actividades recreativas, culturales y deportivas en un entorno seguro para las familias. Obras con sentido social para una Córdoba cada día mejor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.